Hola, grupazo, ¿cómo están? Es José Fuentes aquí saludándolos desde mi oficina. ¿Cómo les va? Espero estén teniendo una buena jornada. Yo aquí, pues, no se puede decir trabajando porque yo ya estoy retirado, como les dije. Yo ya me retiré de todo, pero tengo aquí algunas cosas que me gusta venir a hacer. Mantengo la oficina fuera de mi casa porque creo que es importante estar un poco alejado de todo lo que es el esquema familiar, en cierta forma, por la meditación. Todavía tengo alguna gente que vengo. Para los que no sepan, yo fui fisicoterapista y entrenador certificado de fuerza y resistencia, nutricionista certificado. Por más de dos décadas empecé a hacer uno de los nombres más buscados aquí en cuanto a rehabilitación y entrenamiento físico. Y obviamente hay residuos de eso. Hay mucha gente que me suplicó no los dejara de atender por cuestiones de dolor, por cuestiones musculares. Y, bueno, estoy entre, como decimos en Estados Unidos, en los straddling. Entre un pie afuera y un pie adentro con ellos. Pero, bueno, aquí los mantengo. Aquí mantengo mi oficina. Aquí es un lugar de estudio para mí. Es un lugar privado. Es un lugar sagrado prácticamente. No tengo mucha complicación en quedarme aquí mientras me sirva. Estoy aquí prácticamente meditando, escribiendo, leyendo. Y a veces en la casa, como ustedes han visto, los panoramas que les he enseñado sobre a dónde vivo, qué hago y todas esas cosas. Bueno, quiero decirles que estoy prácticamente un poco en estado de shock por algunas cosas que están pasando en sus países, en Latinoamérica. Quiero decirles, antes de que se los diga otra persona, obviamente ese es el propósito de estar aquí. Ese es el propósito de estar juntos, de estar enlazados. Quiero decirles que vamos a empezar con la sección de un día como hoy en la historia. En Florencia, en la capital del Renacimiento, se puso la estatua del David. Para mí es muy importante porque creo que en todo lo que conlleva la estructura física en general, ha sido una cosa en la que me he basado bastante toda mi vida. Creo que ahorita vamos a hablar también sobre la frase del día. La mente es lo que queda, el cuerpo es lo que se va. Pero hay una cierta relación con la parte física del ser humano. Que es integral, que es limpia en cierta forma, porque somos creados perfectos con la parte mental. Sí creo que hubo un cierto tipo de elementos psíquicos que Miguel Ángel tenía, igual que Da Vinci, que fueron después desconectados por las drogas y el alcohol que consumían, que lo hacían. Entonces no puede haber una conexión directa entre drogas, entre drogas y alcohol y una mente psíquica despierta. Porque eso lo único que hace es que empieza a deteriorar la mente. Y creo que aunque ellos nacieron con un cierto, no creo que haya sido demasiado, un cierto tipo de visión psíquica, echaron mucho a volar esa parte, esa imaginación, con hongos y con otras cosas que consumían en esa época, psicodélicos que consumían. Y creo que eso fue un verdadero problema. Pero hoy, en un día como hoy, este 8 de junio, pasó eso, se dio ese regalo a Miguel Ángel, donde su estatua fue puesta en Florencia. Y ese fue el inicio de lo que conocemos como el Renacimiento Mundial, que fue en Europa prácticamente. Un día como hoy. Quiero decirles otra cosa, lo mismo, prácticamente la vez pasada no les di la frase de la semana. Quiero mantenerme mucho en eso. Bueno, tu condición física, lo físico, lo carnal, tu presencia. Tu presencia es tu luz, tu presencia es lo intocable. Tu presencia es radiación. Lo que radia en ti es lo que se queda. Tu presencia no es tu cuerpo. Y eso lo he experimentado de muchas formas. En muchas etapas de mi vida, donde he experimentado, he tratado a propósito, de ver esos cambios sistemáticos en mi físico, de donde los que me siguen en Instagram pueden ver, donde he estado cortadísimo de cuerpo y donde después he vuelto a engordar, después he vuelto a enflacar de una manera que no tiene una idea, después he vuelto a crear músculo. ¿Qué pasa con eso? Son fases que hago a propósito por muchas razones. Porque me gusta sentir esos cambios físicos con los cambios mentales que voy llevando. Creo que definitivamente un cuerpo físico en este mundo, un cuerpo físico, un cuerpo alineado, un cuerpo estético, tiene mucho que ver, tendría mucho que ver con la mente. Pero no es así, no es así. Estamos equivocados. Es por eso que no me baso nunca en la parte física. Porque la gente que se basa en la parte física en este mundo, la mayoría, voy a decir un 99.% es gente que se basa en la parte física únicamente para complacer el ego de otras personas. No para complacer el crecimiento interno de ellos. Entonces, concéntrense en atraer mentes, no en atraer ojos. Eso es muy importante. Concéntrense en atraer mentes, no en atraer ojos. Claro, invoco mucho la parte física, la parte de salud, la parte alimenticia, la parte pulcra. Eso es muy importante. Pero no es tan importante como la parte mental. Esas etapas de las cuales yo les he dicho que he sido víctima o que he pasado, o que por las cuales he pasado, en donde mi misma esposa me ha dicho, oye, José, ¿por qué te estás adelgazando así en mucho tiempo? Oye, José, ¿por qué te estás engordando así? Oye, José, ¿te ves muy delgado? Oye, José, oye, José, estás muy gordo, ¿qué pasa? Oye, José, oye, José, estás muy musculoso. Oye, José, son partes y procesos en donde entiendo cómo es que mi mente trabaja y sigo siendo el mismo José. No cambia. Concéntrense en atraer mentes, no en atraer ojos. Esa es la frase del día de hoy. Sergio Massa se va. Sergio Massa se va. Predicción dada, predicción por pasar. Sergio Massa termina su proceso. Sergio Massa termina el fiasco, ¿ok? De secretario de Economía de la Argentina. Se va. Se disuelve. Se disuelve el triunvirato. Va a renunciar en estos días. No sé seguro cuándo. Creo que se va pronto. Se los había dicho. ¿Qué va a pasar después? Gente que va a ser perseguida. Es gente que va a ser perseguida. Es gente que ya hizo mucho daño. Es gente que no se va a ir así nada más. Porque sí, hay una deuda en la Argentina que le deben al mundo. Ese señor Milley no va... Si no lo sacan de ahí de una patada, no sé qué va a pasar realmente. No, Argentina es un subir, un ir y venir. Y se los he dicho. Pueden pasar muchas cosas. Si no lo sacan de ahí de una patada a los tres meses y se queda. Bueno, yo creo que este... Yo creo que va prácticamente va a tener que perseguir a esta gente. Porque él no es responsable de las locuras que pasaron allí. Va a estar muy enojado. Veo a un Javier Milley muy molesto cuando entre. Porque va a saber qué fue lo que pasó. Pero en fin, este señor se va. Se va con un desfalco a la Argentina. Todo lo que les dije, todo lo que les dije ya viene. Va a renunciar. Predicción dada. Predicción por venir. Ustedes se van a dar cuenta de la locura que pasó con este señor. Y creo que este... Creo que fue una... Quiero que sepan que fue un seguimiento muy constante de todo esto. En donde se les dijo a ustedes desde el principio cómo iba a suceder. Y qué iba a pasar. Espero que hayan apreciado todo este itinerario de cosas. Qué se les dijo desde el principio de Sergio Massa. Yo no estoy hablando de él porque yo soy argentino, porque vivo allá. Estoy hablando de él porque me llamó mucho la atención desde el primer día que lo vi. Ok. Qué tan oscura era su luz de él. Y qué tan oscura era su energía. Entonces, pasa, pasa ya, pasa ya. Se va, se va en estos días. Yo no sé si se va mañana. Yo no sé si se va pasado. Yo no sé si se va en un mes. Usted estaría muy, 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 muy sorprendido si pasa, si pasa de un mes. Pero se va, deja Argentina desfalcado. Argentina se desfalca. Ya está desfalcado. Se desfalca él. Se desfalca él. El daño que ustedes le hacen a una persona no se lo hacen a la persona. Se lo hacen ustedes. Ustedes van a ver lo que va a suceder. Los ojos del mundo están en él. Una persona que se dio mucho a conocer. Argentina no es cualquier cosa. A veces la gente me dice, oye, pero Argentina. Argentina no es cualquier cosa. Argentina es más rico inclusive que México. Argentina tiene todo. Argentina tiene petróleo. Argentina tiene la Patagonia. Argentina tiene litium. Argentina tiene metales. Argentina tiene energía solar. Argentina tiene todo. Es un país riquísimo. Tal vez más rico que Brasil. Brasil, yo por eso hago mucho énfasis en Argentina. Es una fuente de producción y va a ser una fuente de producción y de distribución a muchos países del mundo. Espérense, solamente espérense y se van a dar cuenta. Argentina en el 2030 va a ser una potencia mundial, pero tal vez muchos de ustedes no lo van a ver. Algunos están viejos, algunos ya no, ya no. Algunos están enfermos, yo no sé. Pero Argentina va a pasar por un proceso de calvario fuerte y va a empezar a incrementar. Va a empezar a subir. Yo no sé si, yo nunca dije y tampoco creo que Javier Milei va a ser el salvador de ustedes. Yo veo a una persona que está atrás de él y tal vez otro presidente que venga, que va a hacer las cosas que tiene que hacer y va a llevar a Argentina a esa posición. Yo no sé si este señor va a durar ahí. No sé cuál sea su... Todo el mundo habla muy bien de afuera. Cuando están adentro es otra situación muy diferente. Se va a dar cuenta de muchas cosas. Creo que va a tener el apoyo de mucha gente. Creo que como economista entiende algunos conceptos. No se necesita ser economista para entender muchas cosas que están pasando, obviamente. Pero creo que está capacitado para lidiar inicialmente con lo que está pasando. Eso es otro tema. Sergio Massa se va. Predicción dada, predicción por venir. Puedo decir en mi mundo, predicción dada, predicción cumplida. Ustedes se van a dar cuenta y espero que hayan seguido todo lo que se dijo de este individuo porque ya no da más. Ya se fue a pedirle dinero a los chinos. Los chinos le están pidiendo garantías. Le están diciendo qué garantías hay de que yo me voy a quedar con esto, con el otro. Él no puede dar esas garantías porque no es el dueño de Argentina. Entonces todo eso va a pasar, todo eso va a cambiar y ahí es a donde él va a escarbar su calvario. Él no va a poder con esa situación, no va a poder con ese compromiso. Ya lo sabe, ya está por irse, ya sabe que se tiene que ir. Ahora el problema, ¿cuál es el plan de contingencia? Para que no lo encierren, para que no lo persigan, porque se viene una cosa muy fea. La reta, la reta es una, es un tipo que creo que es gobernador o embajador o director de Buenos Aires. Es una persona, perdón, este alcalde de Buenos Aires. Es una persona oscura, es una persona con muchos problemas. Es una persona que tiene, yo veo que tiene problemas de corrupción mayor. Ok, va a caer. No voy a decir qué problemas tiene porque no es una cosa que me incumba a mí. Ok, no me incumbe a mí. Ustedes se van a dar cuenta con lo que va a pasar con ese señor. La reta o la reta es un tipo que tiene muchos enemigos. Es un tipo que ha causado muchísimos desfalcos. Conoce la política argentina. El problema que yo veo con ese señor no es tanto lo que ha hecho en la política argentina, sino que ha hecho en su vida aparte. Veo que es una persona que se distingue por ser, por ser, por su conducta, ok, fuera de la política. Mucha gente no lo sabe, mucha gente lo sabe. Se van a dar cuenta, no necesito decirles mucho. Es una cosa que, en la que viene un bombazo, como dicen allá, viene un bombazo acerca de este señor. Ese señor va a ser totalmente anulado, ok, aislado de la política argentina. Se van a dar cuenta lo que viene. Tiene muchos enemigos, tiene mucha gente. Es un señor peligroso. Es un señor que tiene también como misión llevarse a alguien entre las piernas y no gana lo que tiene que ganar. No es cualquier cosa este hombre, este señor tiene mucho, mucho tiempo en la política argentina. Lo estoy viendo y es una persona que va a tener, va a tener una sorpresa dentro de muy poco en donde lo van a aislar totalmente la política. Va a salir un escándalo de este señor. Predicción dada, predicción por venir. Se van a dar cuenta de lo que está pasando. No nada más desde el aspecto de corrupción que está ahí, que tiene mucho que ver. Hay algo extra que viene con él, de sectas, de cosas en las que está metido, en donde se va a meter en un problema tremendo. Marca Júpiter y ustedes se van a dar cuenta que este señor va a caer, va a caer como una mosca cuando la acaban de matar y cae así. Ok, es una persona oscura, es una persona que no le conviene a Argentina, es una persona que tiene, ya lo había visto, ya no sé si había mencionado de él. Creo que es una persona que tiene mucho, este, mucho tiempo en la política. Ojo con él, cuidado. Argentina va a estar bien, Argentina empieza a limpiarse de toda esa basura que tienen ahí. Ok, y empieza a purgarse, empieza a purgarse y empieza a ver un cambio tremendo con los argentinos. Cristina Kirchner, Cristina Kirchner, ¿qué pasa con Cristina Kirchner? Y otra vez, seguimos con Argentina. Está hablando con Massa, le está diciendo que se vaya. Cristina Kirchner no le favoreció los intereses a ella. Lo puso a él también para que pudiera ella tener un tipo de, este, de, eh, tener un tipo de, eh, prestigio. Ok, con las cosas que estaba supuesto hacer este señor, con las cosas que estaba, que estaba supuesto a, 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 a entregarle a ella. No lo hizo, están discutiendo, están peleando. No se aguanta más, ese triunvirato se está deshaciendo. Cristina Kirchner está muy preocupada por su extradición. Ya saben, aquí en Estados Unidos se ha sabido. Tengo información, tengo, este, eh, tengo, eh, 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 los medios para asegurarles que la van a, la van a, la van a extraditar. Esta señora no se va a quedar así. Hizo muchas cosas en contra de los americanos. Hizo muchas cosas que no, nadie, nadie, nadie le pidió. Hizo muchos días para traicionar a los Estados Unidos con muchas otras cosas que estaban en Argentina. Suplirlas. Es una persona que sabe que su, que, ya se los dije desde el principio, suicidio, muerte o cárcel. Una de las tres cosas. Al final, al final de tiempo, al final de cuentas se va a ir a, se va a ir a, este, se va a morir. Quiero poner también una cosa muy en claro. O eso del, del, el juez que la, 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 este, quedó, que cuando quedó, ah, a, este, eh, no culpada, ok, absuelta, como se dice, eh, va a cambiar eso. Va a cambiar eso, va a cambiar eso cuando entre el próximo presidente. Eso es una broma. Eso es una broma, pero ese no es el problema. El problema no es, el problema con Cristina no es que la metan en Argentina a la cárcel o no. En Argentina las cárceles, el problema con esas señoras es que la van a agarrar y la van a traer para acá. Ese es el problema, el problema con esas señoras es que va a tratar de exiliarse. El problema con esas señoras es que va, 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 va a morir. ¿Qué importa? Ya se va, ya termina todo esto. Empieza a caer uno por uno. Predicción dada, predicción cumplida en mi tiempo, en mi espacio, en mi vista, en mi visión. Ya Sergio Massa renuncia y ahí empieza el colapso total de estos tres individuos. Vamos a hablar ahora sobre Colombia. Otra vez Colombia. Perdón. Colombia tiene un problema tremendo, un problema tremendo con este señor Petro, porque este señor Petro prácticamente está, está siendo el dueño, ok, está siendo el dueño de muchas cosas que él sabía que había en las selvas colombianas, que él sabía que había en las, este, en las rocas, en las montañas colombianas. Él sabe mucho de geología, es una persona que sabe mucho y es una persona altamente inteligente. Que todo lo que él sabía siempre se lo mantuvo, lo mantuvo en silencio, esperando su momento, esperando su momento hasta que reventó. ¿Qué tiene ese señor mucho? Tiene mucho que ofrecerle Colombia al mundo. Son, otra vez, empiezan a, empezamos a hablar de metales, empezamos a hablar de energía, energía eléctrica, empezamos a hablar de energía solar. Colombia es un, es una, es, es, es otra joya de Latinoamérica junto con Chile y Argentina. ¿Y qué pasa? Bueno, que los americanos están locos porque les diga él que, dónde está esa, 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 esa parte de este, de, esa, esos, esos, esos pozos que suplen al mundo de agua. ¿Dónde está esa parte de este, de la hidromecánica, de la, de la, de la energía, de la energía de agua que él está, que él sabe que pueden, que pueden lograr con los, con las cosas que él tiene allí? ¿Ok? ¿Dónde están todos esos tesoros de, de este, de Colombia? Él sabe dónde están y sabe que los americanos lo necesitan y sabe que el mundo lo necesita. No se va a ir a ningún lado este señor. Van a tratar de hacerle un golpe de estado, esa es la predicción. Van a hacerle un golpe de estado si no es que se lo hacen. Y todo ese, todo esos, todos, toda esa gente que le hace el golpe de estado y que, y que, y que atenta ante, ante este loco, los van a meter a la cárcel y muchos de ellos van a terminar muertos. Álvaro Uribe lo quiere, lo quiere Estados Unidos porque ya este señor les dijo, quítenmelo de encima, no lo quiero ver más aquí. Y Petro tiene al mundo a sus pies. Petro tiene a los Estados Unidos a sus pies. Va a ser muy complicado que ese señor salga antes de sus cuatro años. Yo no sé qué va a pasar después. Vamos un paso, vamos paso a paso, pero veo que hay una, hay una, hay un trame de golpe de estado ya que está haciendo Uribe con exmilitares. No es nada nuevo. Ustedes saben que están protestando. Un grave error, un grave error. Uribe, no hagas esto porque si llegas a hacer esto, cabas tu tumba, cabas tu tumba más rápido de lo que ya está. Espero que los militares que están ahí, Zapateiro y compañía, sería una locura que hagan eso porque Estados Unidos no se los va a perdonar. Estados Unidos no se los va a perdonar y van a terminar en la cárcel y van a terminar en la cárcel de por vida. Y muchos de ellos inclusive pueden terminar muertos. Es una locura lo que está pasando en Colombia. Se viene un golpe de estado en Colombia, no van a, no, no van a triunfar. Sigue este loco. ¿Qué puedo decirles yo? Yo no sé. Yo no sé qué es lo que ese señor sabe. Yo no sé qué es lo que él ve. Yo sé que en Colombia va a haber un problema tremendo de inseguridad. Yo sé que en Colombia va a haber un problema tremendo, tremendo, tremendo de crimen organizado, de explosiones por todos lados. Se va a venir algo terrible. Si a mí me preguntan, ya se los dije muchas veces, qué es lo que yo pienso. Yo pienso que Colombia, desgraciadamente, desgraciadamente, por la situación en la que están, por lo que ellos tienen, necesitan una persona como Álvaro Uribe que controle ese país. No me voy a echar para atrás con lo que les dije. Eso es lo que yo pienso. Es una locura lo que vive ese país, lo que se viene en ese país. Ese señor en seguridad nacional no está capacitado para entender, ok, lo que viene en Colombia. Pero ya se metió a todo el mundo al bolsillo. Militares, militares que están ahí trabajando con él, no lo van a traicionar. Estados Unidos ya le dijo a él qué es lo que quiere. Ya se los dijo qué es lo que quieres. ¿Quieres que nos abramos de pies aquí? Biden le dijo, ¿quieres que te mande a mi hija, a mi esposa, a lo que tú quieras? Gustavo Petro tiene el mundo a sus pies en este momento y no va a pasar nada con él. Si le hacen un golpe militar, va a ser lo último que haga esta gente en su vida. Vamos a hablar, por último, sobre algo que me ha estado pasando, que me ha estado sucediendo en muchas cosas. Ya sabemos que es una persona que necesita ayuda. Ya sabemos, no estoy hablando de nada de eso. Estoy hablando de la muerte inminente de Alejandro Fernández, el cantante mexicano, el cantante de rancheras en México, folclor mexicano, patrimonio mundial, las rancheras en México. Todo el mundo los conocemos, todo el mundo sabemos. ¿Qué pasa con él? Bueno, es una persona que es un... ¿Por qué me sale? Lo soñé prácticamente una semana completa pidiendo ayuda. No me está pidiendo ayuda a mí porque yo no lo conozco. Está pidiendo ayuda a alguien. Me está hablando, ¿ok? Mi vínculo cuántico, si le quieran decir, en otros planetas, ¿ok? Con la persona con la que tengo el vínculo. Me está hablando y me está diciendo que, por ser una figura pública, por lo que representa su papá en México, o representó, que es una persona que su fin está cerca. ¿Qué pasa con él? Bueno, es una persona que tiene muchos problemas, muchos problemas de drogas, tiene muchos problemas de alcohol. En cualquier momento su corazón se para y se termina esto. Es una persona que aparte está vacunada con la cuestión del COVID. Es una persona que tiene muchos, muchos problemas. Es una persona que pasa por mucha depresión. Es una persona que le gustan los dos sexos. Eso no tiene nada de malo. Eso es algo que, yo digo, no tiene nada de malo cada quien que haga con su vida lo que quiera. Pero es una persona que se ha ido a los extremos. Es un depravado. Es un degenerado. Es una persona que ha abusado de su condición, ¿ok? Porque no buscan el reino de los cielos adentro. Lo buscan afuera. Lo buscan con drogas. Lo buscan con hombres. Lo buscan con mujeres. Algunos lo buscan con niños. Algunos lo buscan con niñas. Algunos lo buscan con orgías. Algunos lo buscan con cosas que, a final de cuentas, termina destruyendo a todo lo que conocemos como humanidad. Y gente pública, cuidado. Gente pública, cuidado porque es la peor. A veces es la peor. Especialmente famosos y con este tipo de poder. Es la peor que puede existir. Yo no estoy diciendo todos. No estoy diciendo todos. Vuelvo a decirles. Marcos Aurelius era un emperador romano, ¿ok? Que conquistó al mundo. Y era todo. Estaba lejos, 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 lejos de ser un depravado como Calígula. Que fue también otro emperador romano. Pero este chico, este señor, ya este viejo, ya es un viejo. Tiene muchos problemas. Tiene un karma tremendo. Tiene un peso tremendo. Cuando se muera, no se les olvide que lo dije aquí. Les dije, este mes empieza con... Este mes empiezan muertos, ¿ok? Ustedes lo van a ver. No sé quién se muere. He dicho cosas que van a pasar. Asesinato a Bokelly. Asesinato a Obrador. Se los dije. Eso tarde que temprano. Yo no sé. Yo no sé en qué momento va a pasar. Yo no sé cuándo va a pasar. Pero va a pasar. Muerte de Guillermo Tellier. Muerte del Papa Francisco. Muerte de este señor, este Jimmy Carter. Que también está prácticamente agonizante ya. Ya lo veo también casi muriéndose. Y muerte de este muchacho, Alejandro Fernández. Que es una... Desgraciadamente, desgraciadamente, es una desgracia. Va a haber un muerto este mes, ¿ok? O varios muertos. No sé qué sea. Y también quiero decirles que sin necesidad de estar dando nombres ni nada. Va a haber un muerto en el mundo del espectáculo este mes. En el mundo del espectáculo hispano y en el mundo del espectáculo americano. Este mes alguien se muere de ese mundo. Y recuerdan lo que les dije. Pues, predicción por cumplirse con lo de Sergio Massa. Sergio Massa está en muchos problemas. Quiero decirles también que a mí no me gusta tomarme atribuciones que no me corresponden. Me gusta decir lo que veo. Hubo un avión que estalló aquí en Estados Unidos privado. Que se metió en el radar prohibido de las fuerzas militares de los norteamericanos. ¿Y qué pasó? Lo tiraron. No hubo sobrevivientes. Murieron cuatro. Eso no es de lo que yo estaba hablando. Yo estoy hablando de un avión comercial con cientos de personas. Eso no. Pobre gente. Pero de eso yo no estaba hablando. Mucha gente me dijo predicción cumplida. Yo no estoy hablando de eso. Yo no voy aquí a venir a decir predicciones que yo no dije. Que yo no insinué. Que yo no tengo nada que ver. Hubo un temblor en Haití hace poco. Ok. Yo tampoco estaba hablando de ese temblor. Haití tiembla todo el tiempo. Yo no estoy hablando de eso. Pobre gente. Que Dios los... Yo no vi eso. Yo no tengo nada que ver con eso. Me dijeron no. Predicción cumplida. Temblor en Haití. Yo nunca dije eso. Yo no voy a hablar de cosas que... No me voy a atribuir predicciones que yo no he dado. Que yo no he visto. ¿No? Lo que yo vi fue de Latinoamérica. Y de Asia. Y de Asia. Turquía va a quedar destruida otra vez. Se los vuelvo a decir. Ya les dije que en Indonesia va a haber un temblor más fuerte del que les dije. Que ya pasó. Más fuerte todavía. Ya les dije lo de Japón. Ya les dije lo de Latinoamérica. De eso yo estoy hablando. No estoy hablando de otra cosa. Espero que hayan disfrutado del video. Espero que hayan... Estén preparados argentinos para cambios. Estén preparados colombianos para cambios. Cambios fuertes. Ya sabemos quién es la reta. La reta o la reta. Ya sabemos qué pasa con Gustavo Petro. Ya sabemos que Sergio Massa se va dentro de poco. Ya sabemos que Cristina Kitchener va a ser extraditada. Si hay algo que se me olvida un poco. Bueno, es el Papa Francisco. Volvió a ser internado. El Papa Francisco va disminuyendo. Les dije que tenía problemas intestinales. Veo que de eso muere. De eso va a morir. Yo no sé en cuanto a que lo llevan y lo recuperan. Lo llevan y lo recuperan. ¿Qué está pasando ahí? Está pasando algo muy raro. Muy raro. Si yo no lo veo, se los voy a decir. Lo sigo viendo. Es el mismo Papa. Van a pasar cosas con él que se van a dar cuenta. Cuando sea el tiempo de Dios. Yo lo veo muerto. Ya su luz ya no está. Para mí ya pasó. Pero bueno, en materia. Él sigue aquí. Él sigue aquí. Quiero decirles por último también. Antes de que se me olvide. Los ucranianos están bombardeando ya territorio ruso. Acaban de hacer una cosa con un puente. Saben que ha habido ahogados. Es una locura. Esa guerra se termina este verano. Como se los dije. Y quiero decirles que van a empezar a ejecutar generales rusos. Por la toma de estados de los ucranianos. Vienen ejecuciones por el falso Vladimir Putin o Medvedev. Por generales rusos. Se viene un quilombo tremendo en Rusia. Estén pendientes. Va a ser algo que nadie lo va a poder creer. Los ucranianos van a terminar invadiendo ese país. Los ucranianos van a ganar esa guerra. Ya la están ganando. Ya el grupo Wagner está diciendo que si llegan a tomar control de algunas de la ciudad. Esto se acaba. Y que va a haber una masacre. Va a haber asesinatos como en el senado romano en Rusia. Cuando se tenían que suicidar y matar y ejecutar. Y colgar. Como ustedes no tienen ni idea. Es un país loquísimo. Es un país que ya sabe que está casi perdido. Es la tercera cuarta para ustedes. La tercera guerra mundial. En Rusia prácticamente el mundo contra ellos. No iban a poder con eso. No van a poder con eso. Se viene una locura en Rusia. Espérense y vean. Los quiere José.